Este día el abogado amable Jesús Hernández, alcalde municipal de Colinas Santa Bárbara, en declaraciones a HCH manifestó que no se han construido 2.800 viviendas en el municipio de Colinas y de Arara, porque en el Congreso Nacional tienen bloqueado un decreto que ya fue aprobado hace un año, pero este no fue publicado en la Gaceta. La Gaceta responsabiliza de esto al diputado Mario Pérez, que con ello dice que está afectando a 2.800 familias, a las que no se les puede hacer la vivienda porque se necesita que este decreto sea publicado en la Gaceta. Nosotros tenemos instalada la planta, las dos municipalidades, de hecho la planta está trabajando, de ahí se está sacando material para la ejecución de los proyectos. Nosotros tenemos un financiamiento internacional desde el 2018, desde el 2016 solicitamos al Congreso Nacional un decreto, se nos aprobó este decreto en el 2018 y asómbrese, desde el 13 de diciembre del 2018 este decreto no ha podido ser publicado, está siendo bloqueado en el Poder Ejecutivo sin razón, sin ningún motivo. Las dos corporaciones municipales de Arara y San José de Colinas no podemos acceder a este convenio internacional que tenemos la fuente de financiamiento y no podemos acceder a ella porque el Ejecutivo no nos ha sancionado este decreto. Lo único que le pedimos es la sanción nada más, pero de acuerdo a la información que nos ha proporcionado el señor Norman Arevalo, que es asistente de Cámara del Congreso Nacional y que fue puesto por el presidente del Congreso para apoyarnos en la publicación, nos ha dicho que el que está opuesto a que este proyecto salga es el diputado Mario Pérez del Departamento de Santa Bárbara, desconocemos los motivos. Mario Pérez, el presidente de la banca del Partido Nacional, el jefe de presupuesto y es el hombre que tiene el poder en Santa Bárbara, pues lógico, aquí no pasa nada en Santa Bárbara si el diputado Mario Pérez no le dé el visto bueno. Bueno, es un engaño a los dos pueblos, pues, o sea, es un engaño a los dos gobiernos locales, a las dos comunidades. Arada tiene un diputado suplente, el diputado Mario Reyes, que es lo que está pasando. Mire, nosotros hemos, o sea, hemos decidido en Cabildo Abierto movilizarnos a Tegucigalpa a finales del mes de enero en un Cabildo Abierto conjunto que desarrollaremos frente a Casa Presidencial para exigir la publicación y la sanción de este decreto. O sea, van a ir a Tegucigalpa frente a Casa de Gobierno a hacer un Cabildo Abierto, dos municipalidades como en protesta. Así es, con todos los patrones, pero pacífico, o sea, pacífico, o sea, a exigir, a preguntar el por qué no se nos ha publicado. Nosotros hemos hecho acciones, nos hemos reunido con la Coordinadora General del Gobierno, hemos hecho infinidad de acciones. Los fondos para las 2.800 viviendas están ya en un banco regional, pero no se puede hacer la transacción porque se necesita que el decreto esté publicado. El Estado no gastará ni un 5 en la construcción de estas viviendas, ya que las mismas son de financiamiento exterior. Para Hable Como Habla junto a la Espinera les informó Ángel David Muñoz.